Buenas noches mis amigos Buenas noches mis amigos Buenas noches, buenas noches Nos hemos ganado Bienvenido Hoy empezamos muy conmigo Buenas noches, buenas noches Adiós hasta luego Estamos con nuestra teoría y Buenas noches que estaremos sueños Que no te dará, que no te dará feliz Hoy el día no es mi adicto Buenas noches mis amigos Buenas noches mis amigos Buenas noches, buenas noches No te dará, que no te dará feliz Buenas noches 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 ¡Gracias!